Estamos abordando ya el concepto de nihilismo y la relación de este concepto con otro muy importante que es la muerte de Dios. Ese acontecimiento que tiene lugar en la cultura europea, pero también tiene lugar en la conciencia de los hombres y cuyo sentido los hombres todavía no alcanzan a comprender de ese acontecimiento, las enormes consecuencias y las posibilidades que plantea. Quizás nos produce el horror para el hombre, el inquietante vacío en el cual nos encontramos ya desamparados de semejante valor del supremo y garante Dios. Dios garante del orden terrestre así como del orden celeste también. El hecho es que como comenta Nietzsche, la modernidad y más bien los últimos momentos de esta modernidad histórica, filosófica, nos muestran al hombre en una situación de incertidumbre y precariedad. La condición del hombre es similar a la de un viajero que lleva ya largo tiempo caminando por una superficie congelada, pero que con el deshielo poco a poco se da cuenta que el piso comienza a moversele y se va haciendo poco a poco añicos. Esa superficie de hielo sería equivalente a los valores y a los conceptos tradicionales de la humanidad. Y ahora el hombre se encuentra a la deriva, sin piso, sin finalidad, sin camino, vagando hacia una nada, en una nada, en la cual ya no podemos distinguir ni el arriba ni el abajo. No es así más o menos como nos presenta Nietzsche esta trágica situación en este famoso aforismo de la galla ciencia de El Loco. Este aforismo es uno de los más famosos de Nietzsche, muy citado y comentado por la profundidad de ideas que contiene, pero además por la bella prosa en la que se ha expresado. Está lleno además de una gran cantidad de metáforas. A Nietzsche le encanta la metáfora como un método de expresión de ideas profundas. Pero el nihilismo, como bien diagnostica Nietzsche, ya era una actitud que se sentía en la época, una suerte de aire que se respiraba desde hace tiempo mucho antes que él, y que él sólo se aprovecha para resaltar y poner el dedo sobre la llaga. Además, diagnosticar, dice Nietzsche, cuál es el origen de esta enfermedad, del nihilismo, así como su posible desenlace. Pero no sólo le interesa el nihilismo como un psicólogo que diagnostica, digamos, el espíritu del hombre y las posibilidades que puede abrir a la humanidad este nihilismo. Nietzsche, al igual que otros pensadores, diagnostica que uno de los principales males del hombre moderno es el nihilismo. ¿Pero qué es el nihilismo? Si bien Nietzsche es reconocido como el principal gran profeta y teórico del nihilismo, la palabra existía ya desde bastante tiempo atrás. Es un término que aparece en el siglo XVII y XVIII en los debates que tenían lugar entre los idealistas alemanes. Pero se vuelve tema general de discusión a mitad del siglo XIX. El nihilismo ha sido considerado por Nietzsche como el más inquietante de todos nuestros huéspedes. Uno que merodea nuestra casa al acecho y que ha llegado, dice, para quedarse. En un fragmento de 1877, Nietzsche intenta decirnos qué cosa es el nihilismo. Nihilismo. Falta el fin. Falta la respuesta al para qué. ¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizaron. El nihilismo representa, entonces, una situación no sólo histórica, cultural, sino también psicológica. Vivimos una desorientación porque los viejos cánones, las viejas reglas frente a las cuales medíamos el mundo y nuestra vida, ya no pueden responder a las preguntas que les hacemos. El para qué, dice Nietzsche, se refiere aquí a la finalidad, al sentido que pueden tener no sólo la vida humana, sino las cosas mismas. En otro fragmento póstumo, podemos ver que Nietzsche menciona lo siguiente con respecto al nihilismo. El hombre moderno cree, de manera experimental, ya en este valor, ya en aquel, para después dejarlo caer. El círculo de los valores superados y abandonados es cada vez más amplio. Se advierte siempre más el vacío y la pobreza de los valores. El movimiento es imparable, por más que haya habido intentos grandiosos por desacelerarlo. Al final, el hombre se atreve a una crítica de todos los valores en general. No reconoce su origen, conoce bastante como para no creer más en ningún valor. He aquí el patos, el nuevo escalofrío. Lo que cuento es la historia de los próximos siglos. Un gran fragmento. Como tal, Nietzsche parece un profeta, habla como un profeta aquí y le gusta constantemente hablar así. Y el nihilismo no es tanto un experimento de algunos intelectuales o artistas de la época, sino que es parte ya del aire que se respira en el ambiente del tiempo, de la época de Nietzsche. O es ese continuo caer en la nada, el no poder encontrar nada fijo, estable, donde todo valor ya no tiene valor. Sobre el término nihilismo, como bien saben, está compuesto de la raíz nihil, que significa nada, y que tendría que ver con un pensamiento obsesionado con la nada, con lo negativo, con la negación. Si se fijan bien, en realidad, y nos remontamos unos cuantos siglos, milenios más bien atrás, Gorgias, el sofista griego, podría ser considerado el primer gran nihilista de la historia del pensamiento occidental. En sus fragmentos, el sofista resume su pensamiento en tres sentencias importantes. Primero, nada existe. Segundo, si algo existiese, no sería posible conocerlo. Y tercero, si todos pudiéramos conocerlo, al final de cuentas, no podríamos comunicarlo con los demás. Pero esto es entrar más bien en la historia del término nihilismo y de su origen. Nosotros debemos partir del nihilismo tal y como lo entiende Nietzsche, algo que ya más o menos hemos especificado en la sesión anterior y que tiene que ver también con los fragmentos que hemos citado. Además del famoso fragmento de Loco, que también lo vimos en la sesión anterior, donde se pregona por ahí en las calles, el loco a mediodía con una linterna encendida en la muerte de Dios. De la muerte de Dios habló antes de Hegel y Heine, el místico maestro Eckhart. Dios venía agonizando de manera más o menos decorosa desde el Renacimiento, pero fue la ilustración la que precipitó fulminantemente su fallecimiento. Murió Dios, pero su hueco quedó repleto de sólidas instituciones que seguían dispensando el orden y la providencia, incluso cierto moderado consuelo, tal como en los tiempos felices en que él vivía. Dios era el sentido del mundo, el garante de las instituciones políticas, el respaldo de la autoridad, el insobornable sancionador, premio y castigo de la moral, creador, mantenedor, rescatador de la dignidad del hombre, que sin embargo frente a él no era nada. Pero Dios era también y quizás principalmente el significado de nuestro lenguaje, la posibilidad de un conocimiento organizado, las leyes de la naturaleza y las de la lógica, conservador de la estabilidad en la existencia de las cosas y de la identidad personal, al más con memoria y responsabilidad de las personas. Todas estas funciones deberían haberse resquebrajado con la muerte de Dios. La vida entera tendría que haberse hecho inimaginable, pero apenas se notaron ciertos estremecimientos, apenas hubo algunas limitadas convulsiones. Como se dan cuenta, hay una relación conceptual, es decir, el nihilismo, al menos para Nietzsche, presupone la muerte de Dios, que sería la falta.